Natanael, también conocido como Bartolomé en la tradición cristiana, es una figura bíblica mencionada en el Nuevo Testamento. Su historia y características se encuentran principalmente en el Evangelio de Juan, con referencias adicionales en los otros evangelios y en los hechos de los apóstoles. Natanael es identificado explícitamente en el Evangelio de Juan, donde se le menciona en el contexto de su llamado a seguir a Jesús. En los otros evangelios sinópticos no se menciona a Natanael, pero sí a un apóstol llamado Bartolomé. La tradición cristiana ha identificado a Natanael y Bartolomé como la misma persona, basándose en la asociación de Felipe con ambos nombres en diferentes relatos. El relato más detallado sobre Natanael se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Felipe, quien ya había comenzado a seguir a Jesús, encuentra a Natanael y le dice que han hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael responde con escepticismo y pregunta si de Nazaret puede salir algo bueno. Sin embargo, decide acompañar a Felipe para conocer a Jesús. Cuando Jesús ve a Natanael acercarse, dice que he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael, sorprendido, pregunta de dónde lo conoce. Jesús responde que antes de que Felipe lo llamara, cuando estaba debajo de la higuera, lo vio. Esta declaración convence a Natanael de que Jesús es alguien especial, y responde con una confesión de fe diciendo que es el hijo de Dios y el rey de Israel. Jesús le dice que porque le dijo que lo vio debajo de la higuera, cree. Pero verá cosas mayores que estas. Jesús continúa diciendo que de aquí adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre. Este encuentro es significativo por varias razones. Primero, destaca la naturaleza escéptica de Natanael, quien inicialmente duda de la posibilidad de que algo bueno pueda venir de Nazaret. Sin embargo, su escepticismo se convierte en fe tras la interacción con Jesús. La declaración de Jesús acerca de ver a Natanael debajo de la higuera es interpretada por muchos estudiosos como una indicación de la omnisciencia de Jesús, mostrando su conocimiento divino. Además de este encuentro inicial, Natanael también aparece después de la resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 2, se menciona a Natanael de Caná en Galilea entre los discípulos que se encontraron con Jesús en la orilla del mar de Tiberias. Este encuentro post-resurrección refuerza la idea de que Natanael fue un discípulo cercano y fiel. La identificación de Natanael con Bartolomé se basa en gran parte en la asociación de Felipe con Bartolomé en las listas de los apóstoles en los evangelios sinópticos. En estas listas, Bartolomé siempre aparece junto a Felipe, lo que sugiere una estrecha relación entre los dos. Dado que Natanael también es presentado en el Evangelio de Juan en conexión con Felipe, muchos estudiosos han concluido que Natanael y Bartolomé son la misma persona. Bartolomé, cuyo nombre significa hijo de Tolmai, es mencionado en las listas de los doce apóstoles en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en los hechos de los apóstoles. Aunque no se proporciona mucha información adicional sobre Bartolomé en estos textos, la tradición cristiana ha llenado algunos de los vacíos. Según la tradición, después de la ascensión de Jesús, Bartolomé llevó el Evangelio a varias regiones, incluyendo India, Mesopotamia, Persia, Egipto, Armenia y otros lugares. En Armenia, Bartolomé es venerado como uno de los fundadores de la Iglesia Apostólica Armenia, junto con Judas Tadeo. La tradición sostiene que Bartolomé fue martirizado por su fe, sufriendo la muerte por desollamiento y decapitación, aunque los detalles varían según las fuentes. A lo largo de los siglos, la figura de Natanael o Bartolomé ha sido recordada y honrada en la tradición cristiana por su fe y su dedicación al ministerio de Jesús. En la iconografía cristiana, Bartolomé es a menudo representado sosteniendo un cuchillo, el instrumento de su martirio, y a veces su piel desollada, en referencia a su sufrimiento por la fe. La historia de Natanael o Bartolomé nos ofrece varios mensajes significativos. Primero, muestra cómo el escepticismo puede transformarse en una fe profunda, a través de una experiencia personal con Jesús. La honestidad y la integridad de Natanael, resaltadas por Jesús, son cualidades valoradas y ejemplares. Además, su disposición para seguir a Jesús y su compromiso con la misión de difundir el Evangelio, incluso hasta la muerte, son testimonio de su devoción y valentía. Natanael o Bartolomé es un personaje importante en la narrativa del Nuevo Testamento. Su encuentro con Jesús revela tanto su escepticismo inicial como su eventual aceptación y confesión de fe. La identificación de Natanael con Bartolomé, basada en la asociación con Felipe y las listas de los apóstoles, sugiere una continuidad en su ministerio y su impacto en la iglesia primitiva. La vida y el legado de Natanael o Bartolomé continúan inspirando a los creyentes a buscar la verdad, a mantener la integridad y a ser valientes en su fe. Gracias. 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 Gracias.